La Cámara de Diputados Hemos tenido una recepción de miembros de la Comisión de Derecho y Garantías y vamos ahora en unos minutos a ingresar al recinto, a la sesión donde entendemos que se va a tratar el tema de unos proyectos presentados por algunos de los legisladores con respecto a la situación del reconocimiento de la ocupación tradicional actual y pública en el marco de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena a las comunidades LOF, Sudía y Leufú, LOF del Sosniado y LOF, Lima y Curref. Bueno, esperamos que esta información le llegue a todos ustedes que nosotros venimos respetando todos los procesos y procedimientos institucionales porque básicamente son derechos ganados por la dirigencia indígena por los pueblos indígenas de hace muchos años porque dirigentes de trayectoria a nivel de Argentina y a nivel internacional han generado estos mecanismos, han sido parte y nosotros lo que hacemos es que el Estado responda a los compromisos internacionales que ha tomado no solo el Estado Nacional sino el Estado Provincial que es el que más deuda tiene al momento y por eso venimos a generar esta condición, digamos, de formalización, de institucionalidad y mostrar que justamente nosotros respetamos todos esos procesos porque no le vamos a exigir derechos a un Estado que no es soberano, a un Estado que no es fuerte, a un Estado que no cumple, digamos, con la ciudadanía que elige a esos dirigentes que gobiernan en ese Estado. Así que, bueno, eso en un principio poder compartir nuestra alegría de estar acá, la alegría de haber tenido ese avance en el cumplimiento del derecho y la preocupación de que eso haya sido muy mal interpretado, que haya sido difundido de una manera que no se corresponde por parte de los medios, pero entendemos también que hay una responsabilidad aún mayor del Senador Nacional Alfredo Cornejo, del Gobernador Rodolfo Suárez y sobre todo del Intendente Malargo en particular también porque ya fueron un poco más allá, dijeron que no hay mapuche, que ni los hubo y eso es una condición muy grave porque se llama negacionismo, es una etapa del genocidio, eso está estipulado a nivel de los organismos internacionales y refleja una posición racista. Entonces nosotros hoy día también hemos venido acá, no solo a participar en esto, sino a presentar las denuncias pertinentes en el IDADI y obviamente acompañar todo esto con una presentación formal a la Comisión de Derechos y Garantías que esté enterado de por dónde vamos, de qué es lo que vamos a seguir haciendo y esperamos que ellos rectifiquen o rectifiquen sus dichos, que nos gustaría que en realidad rectifiquen y que se recupere la vía institucional que ya habíamos logrado en algún momento con la provincia de Mendoza hace varios años, que es poder tener mesas de diálogo intercultural, continuar con la demanda por las vías institucionales y no tener que generar todo este proceso de judicialización y de presión y sobre todo con nosotros, con una parte de la población convocándose a marchas anti-mapuche que generan solamente más y más y más odio y más violencia y nos parece que no es la vía, digamos, y no somos realmente nosotros los violentos, sino que hemos venido por las vías institucionales y no vamos a responder a ningún tipo de violencia ejercida. Bueno, el cumplimiento de la ley 2660 es desconocida, tiene varias prórrogas, pero en un principio a nosotros nos parece muy importante reconocer que el Estado argentino avanzó en una normativa a nivel internacional que no había, sobre todo en Latinoamérica, en el año 2006-2007, pero también vimos con el tiempo como eso se empezó a demorar. Entendemos que eso fue afectando a otros intereses, intereses que hay sobre todo en las provincias y ha sido un trabajo muy duro y muy arduo porque todo esto lleva constantemente comunicaciones, formalidades y que nosotros hemos cumplido, digamos, se vienen cumpliendo y lo que, digamos, para nosotros lo mejor que nos puede pasar con este resultado es darnos las garantías de la continuidad del desarrollo en los territorios, o sea, que las familias puedan seguir viviendo tranquilas y en paz, que es lo que cualquier familia quiere en su territorio. Ahora, que esto provoque o no, nosotros lo que esperamos es que la normativa sea acompañada con el esfuerzo de la provincia, de los legisladores provinciales, para avanzar en darle continuidad, digamos, a esta seguridad jurídica, decimos, o sea, que las familias puedan continuar. Insistimos en que nadie nos va a borrar la alegría que tenemos de que se vaya aplicando la normativa, nadie nos va a sacar tampoco del camino que hemos tomado y esperamos, en realidad, que muchos más de los que nos escuchen nos sigan acompañando y todos aquellos que quieran dialogar, que realmente esto es una instancia de apertura al diálogo, porque al dar cumplimiento a la normativa nos da garantías a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía para debatir de esto. Y no, digamos, montados en fake news o en, digamos, operaciones mediáticas, sino también, en sí, en reflexiones más profundas, en momentos en los cuales nos sentamos en la mesa, podemos retomar conversaciones y no generar, digamos, la grieta constante cada vez que aparece algo que a alguno no le gusta, ¿no? Fedeley, Incheta Mapuchinguén, nosotros somos mapuches, venimos de un proceso ya de más de 10 años, no solamente en Mendoza, sino en Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, donde se ha empezado a debatir este proceso, porque en Argentina no se estaban dando estas condiciones, hace no más de 15 años atrás habían 13 pueblos originarios reconocidos en Argentina, hoy son más de 40. Este proceso es abierto en muchos espacios del territorio, hemos reunido con otros pueblos indígenas y este debate que nos estamos dando en primera persona a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas originarios en Argentina, la verdad que ha tenido toda la condición de institucionalidad y en el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha acompañado cada una de estas instancias. Esto obviamente se va a empezar a hacer visible, nosotros entendemos que la condición es mediática, es una operación política electoral que no tiene fundamentos, porque los especialistas que realmente han trabajado el tema ya han dado todos los fundamentos necesarios y los que toman una posición en realidad no están dando una opinión académica, sino una opinión política y en ese caso lo que prima es que nosotros nos reconocemos y nosotros sabemos quiénes somos y nosotros sabemos para dónde vamos. Así que bueno, esperamos que cada persona tenga en claro su identidad, que pueda decirla con orgullo en cualquier lugar libremente y no que sea presionado, no que sea ofuscado, hostigado, porque diga quién es o porque se perciba o se auto perciba de cualquier tipo de diversidad y en nuestro caso ni hablar porque somos una identidad histórica. Entonces la verdad que deberíamos estar en este momento celebrando entre todos y no poniéndonos en esta condición de dudas que en realidad los únicos que tienen dudas son ellos, no nosotros.